Y no se asuste, no se asuste Y cruel y despiadado, de todos te reías Hoy imploras, cariño, aunque sea por piedad ¿A dónde está tu orgullo? ¿A dónde está el coraje? Porque hoy que estás vencido, me digas caridad Ya ves que no es lo mismo amar que ser amado Hoy que estás acabado, qué lástima me da Maldito corazón Me alegro que ahora sufras Que llores y te humilles Antes de gran amor La vida es la ruleta en que apostamos todos Y a ti me había tocado Tomás, la va a ganar Pero hoy tu buena suerte La espalda te ha volteado Fallaste, corazón No vuelvas a apostar Maldito corazón Me alegro que ahora sufras Que llores y te humilles Antes de gran amor Antes de gran amor Bañaste, corazón No vuelvas No vuelvas No vuelvas